Música Vamos a realizar un vídeo sobre, bueno, me surgió el tema porque una persona, no supongo que liberal, porque hablaba de los dogmas comunistas sobre la Segunda Guerra Mundial, estuvo en el canal debatiendo conmigo sobre, bueno, el aporte de los Estados Unidos a la guerra, ¿no? Si Estados Unidos hubiera sido los que ganaron la guerra y que la carne de cañón la puso la Unión Soviética. Y eso no es verdad. No hay ganas de hacerlo así. Es que ya había que acabar conmigo los muñecos. Ya nos hemos pasado y había que acabar de una manera épica con él. La cuestión es que esta persona, bueno, argumentaba lo que dice esta encuesta, por ejemplo. En la cual se puede ver como, obviamente, cuando se produjo la guerra, tras el final de la guerra, la gente tiene muy claro, este estudio se hace en Francia, gracias a quién se ha ganado la guerra. Sin embargo, debido a toda la maquinaria de propaganda de los Estados Unidos, el multiculturalismo y la alienación general de la gente, hoy en día la gente se cree que fue Estados Unidos, o gracias al apoyo de los Estados Unidos, con lo que se ganó la guerra. Y no se dan cuenta de que eso es algo irreal. Aquí tengo algunos datos que voy a dar ahora sobre la ayuda americana a la Unión Soviética, y habría que tener en cuenta que esa ayuda americana, en primer lugar, la calidad que tenía, en segundo, la cantidad en la que vino, y en tercer lugar, cuándo llegó. Son cosas que cambian mucho la perspectiva para poder analizar lo que realmente pasó. También hay gente que dice, no, que es que como en el Frente Oriental, lo llevo a Estados Unidos, en el Frente Oriental, recuerdo que Estados Unidos tiró bombas nucleares para acabar con la contienda rápido y poder dedicarse a ocupar o a poner satélites suyos en Europa. Entonces, no sé dónde está esa comparación del poderío del ejército nipón con el de la Alemania nazi. Creo que es que no hay comparación posible. Aparte, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de la ayuda norteamericana llegó tras la batalla de Stalingrado, es decir, cuando ya la Unión Soviética estaba preparada a nivel productivo, etc., para ganar la guerra a ellos. Junto con los pueblos que se insurrezionaban contra el fascismo, etc., por supuesto. Pero lo duro lo aguantó la URSS. Y luego esa ayuda norteamericana, independientemente de qué hubo ayuda, que la hubo, es decir, negarlo es absurdo, hay que ver en qué porcentaje se ayudó en comparación de otros países a la Unión Soviética y qué repercusión tuvo, que ahora lo vamos a ver con datos. Las fuentes las voy a poner luego, algunas de ellas, aunque es bastante fácil de encontrar, en la descripción del vídeo. Claro, la gente piensa que los soviéticos iban con la propaganda sin armas, así corriendo, ¿no? Una marabunta hacia los alemanes y los alemanes, pues claro, perdían por eso. No se dan cuenta de que la capacidad productiva de la Unión Soviética, tanto de soldados como de armamento, era superior a la Alemania, terminó siendo superior a la Alemania y por eso les pasaron por encima. Como se vio, por ejemplo, en batallas como la del Curbs. Todo lo demás es propaganda norteamericana. Entraron a la guerra lo más tarde posible para precisamente desgastar a la Unión Soviética y luego se dieron mucha prisa en avanzar porque lo que querían era que no cayera bajo la influencia del comunismo en Europa. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el desembarco, ¿no?, que es la Operación Kuhlmen, de los norteamericanos, se enfrentaron a 67.000 soldados alemanes que defendían la costa y estamos hablando de que eran niños y ancianos, mientras las topas de élite, el ejército regular en sí, se usó contra la Unión Soviética, el cual fue masacrado y, bueno, eran millones de soldados. Toda la maquinaria militar alemana fue destruida por la Unión Soviética, que son los verdaderos vencedores de esa contienda y fueron los que aplastaron realmente al fascismo en Europa. Entonces todo lo demás es mitología. Sí que hubo apoyo de los norteamericanos porque hubo coordinación entre los aliados, pero pretender que tuvieran el mismo peso Estados Unidos e Inglaterra que la Unión Soviética y los pueblos que se sublevaran contra el fascismo es mitología capitalista totalmente falsa, idealista y que es un atentado a la verdad y al raciocinio de cualquier persona. Y ahora voy a leer algunos de los datos. Pongo las fuentes de todas maneras en la biografía del vídeo. Por ejemplo, a nivel de armamento, Estados Unidos donó, en época tardía, estamos hablando, 14.795 aviones, 7.537 carros de combate, 8.218 cañones antiaéreos, 131.633 metralletas y 345.735 toneladas de explosivos. Los tanques y los aviones eran de bajísima calidad, no eran comparables a los T-34-84 ni a otros modelos soviéticos que eran los mejores de la guerra. Se convertieron en, si no los mejores, de los mejores de la guerra, sin duda mejor que los americanos. Y ahora vamos a ver la producción de la URSS de armamento en comparación con lo que se donó, porque claro, es que parece que Estados Unidos fue el que le dio todas las armas a la Unión Soviética. Entonces, comparar lo que he dicho antes con, por ejemplo, los cañones antes he dicho, 88.218 con 490.000 cañones y morteros, más de 102.000 tanques, y además mucho mejores, y cañones autoconclusados, más de 137.000 aviones de combate. Es increíble la diferencia. Es decir, la ayuda de los americanos, sí, era ayuda, pero es nimia y desde luego no es algo determinante bajo ningún concepto. De toda la ayuda que dieron los norteamericanos, de todo tipo, a la lucha contra los alemanes, solo se dio de todo el aporte ese que dieron un 22% a la Unión Soviética. Y vuelvo a decir que en una época tardía. Yo no niego que esa ayuda existió. Es decir, si hay gente que lo niega, pues mira, están mintiendo. Pero mienten igual que los que afirman que el aporte de Estados Unidos fue algo determinante y que prácticamente está equiparado a lo que hizo la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética podía haber ganado perfectamente, ya sola la guerra, sin que Estados Unidos se hubiera metido en ningún sitio. Por lo tanto, esas afirmaciones de que es Estados Unidos el factor determinante, pues son igual de mentira que decir que la Unión Soviética no tuvo ningún tipo de ayuda. Es mentira y mentira. Es muy fácil todas esas mentiras capitalistas apartarlas y descubrir la realidad. Fuera de toda esa propaganda, de toda esa inmundicia que está ahí encima tapando la verdad, pues es bastante fácil ir a las fuentes originales y a gente que vivió ese periodo y darte cuenta de que es una falacia, que es demagogia y difamación, y que los Estados Unidos sí participaron en esa victoria, pero no fueron la fuerza determinante bajo ninguna circunstancia, ni ellos, ni su ayuda económica. Si os ha gustado este tipo de vídeo, muchas veces en el canal no me puedo poner a debatir con la gente como me gustaría, pero cuando la gente argumente, aunque yo considere que sus argumentos son erróneos y antitéticos a los míos, si considero que, si os parece bien también, le digo para que lo dejéis en comentarios, puedo hacer vídeos no de respuesta, porque al chico no le estoy diciendo nada, pero simplemente le agradezco que me haya dado la idea de este vídeo, pero si os interesa este tipo de cosas, pues creo que voy a continuar contestando a las cosas que me decís en el canal, que muchas veces no puedo dedicarme a contestar a todos, porque es mucha gente y a veces no puedo ni ver todos los comentarios, porque ya la comunidad ha crecido, pero cuando este tipo de cosas que se suelen destacar porque tienen interacción, si os parece bien que haga vídeos de este tipo, así que si os parece bien, lo seguiré haciendo.